en comunicación con el embajador Gabriel Fux, el representante de la Argentina ante el Ecuador. Embajador Fux, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Mirraji. ¿Qué tal Darío? ¿Cómo estás? Embajador, ¿qué nos puede contar acerca de esta noticia de aparición justamente en Perú de este joven argentino que lo venían buscando desde hacía tiempo? Bueno, está aparecido en la ciudad de Máncora, que es la frontera con Ecuador, la frontera a 370 kilómetros de Guayaquil, que fue el epicentro de la búsqueda. Está bien, está en buen estado de salud, bueno, habrá que ver, pero está perfectamente consciente. Apareció en una filmación, el mismo mandó una filmación. El hermano está llegando a Guayaquil en un rato, él estaba vía Panamá volando a Guayaquil, así que en cuanto llega a Guayaquil, con la asistencia del consulado, se va a trasladar en un auto a la ciudad de Máncora a buscarlo, y luego vuelven a Guayaquil desde donde volverían a la Argentina juntos. Fue un amigo y el hermano que están en contacto con la consul, Paula Casado Sastre, todo el tiempo, que fue quien manejó el dispositivo de búsqueda, coordinó con la fiscalía a nivel de Ecuador, con la Policía Nacional también. Así que, bueno, el resultado ha sido de todo el dispositivo de hace tres días que estamos con esto, que finalmente apareció, estamos todos muy contentos que ha aparecido bien. Bueno, evidentemente ya veremos cómo fue el movimiento, el desplazamiento desde Guayaquil a las playas, luego de las playas hasta ahí, ya no nos lo contará él, pero en principio la noticia es que está bien, que ya sabemos dónde está, que el hermano está llegando a Guayaquil, se va a encontrar con él, volverán juntos a Guayaquil y desde ahí, con el apoyo del consulado, volarán a Buenos Aires. Embajador, ¿cómo fue un poco, si nos puede contar, este trabajo, desde que ustedes se enteran de su desaparición, cuando empezaron, bueno, en coordinación obviamente con las autoridades ecuatorianas, ahora después se parecen en escena también las peruanas, ¿cómo fue que se fue desarrollando esta búsqueda? Bueno, lo primero que se hizo es efectivamente la coordinación, se puso tanto con la fiscalía de Guayas, Guayaquil, como con, hay una división de búsqueda de personas desaparecidas de la Policía Nacional, que se activó, también de decir que la Cancillería ecuatoriana, a través del movimiento de la viceministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, específicamente Movilidad Humana, que es la que se encarga de las migraciones y los procesos vinculados a las personas, tuvimos todo el apoyo, incluso personal propio del consulado, por alguna noticia que había dando vuelta, recorrió la terminal de buses durante dos noches consecutivas, porque había alguna noticia de que podrían haber visto ahí, además es un lugar clásico de ahí, en el que se está, aparentemente todavía no tenemos todo ya, él nos lo contará más con precisión, por supuesto, ahora que lo más importante es que se junte con su hermano y que el consulado pueda apoyar su retorno, pero aparentemente había sufrido un robo, obviamente eso determinó que estaba sin celular y sin comunicación, y bueno, entonces, un lugar clásico de búsqueda son las terminales de buses y las terminales ferroviarias, en Guayaquil es básicamente la terminal de buses, así que, bueno, todo este movimiento ha dado un resultado de que, pues de alguna manera, los círculos concéntricos que llegaron a TETE pudo comunicarse. Embajador, le hago una última pregunta, los detalles ya lo dejó en claro, que los iremos conociendo de boca de él mismo en las próximas horas, pero, por lo que se sabe, ¿estaba solo y llegó solo hasta ahí o es algo que todavía no está claro? No, bueno, sí, yo suponemos que sí, porque, bueno, incluso nos han mandado un video donde él está, se lo ve sucio, o sea, como que alguien que ha estado en mucho movimiento, pero se lo ve bien, está bien, ¿qué es lo que nos importa? Sin heridas, sin tipo de golpe, bueno, pero igual no puedo decir certificar hasta que no haya una presencia de él, que estimamos que si el hermano está llegando a Guayaquil, inmediatamente se van a trasladar en auto ahí, quizás hoy por la noche ya él ya está en Guayaquil, y si no será mañana a la mañana, pero lo importante aquí es que él está, está bien, que está, digamos, en condiciones de desplazarse y de comunicarse por sí mismo. Embajador Fuchs, muchísimas gracias por este tiempo con niños. No, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.